¿Qué mejor que tener las urnas el año que viene para la oposición si efectivamente esta presunta candidata es candidata? Seremos felices todos, nosotros porque la podemos tener en una lista y la oposición porque de una vez por todas va a poder demostrar que este es un ciclo acabado, ganando ampliamente las elecciones. Si tienen el temor a eso, es porque me parece que no están tan seguros de que la gente esté fatigada, de que este no sea un ciclo acabado ni muchísimo menos. Y en este sentido también tengo que rescatar en el análisis del diputado Raimundi que nunca hubo en América Latina un caldo de cultivo para estas ideas que inspiraron el Mercosur como en este momento, señor Presidente. En este momento histórico hay una coincidencia ideológica que es muy rara de encontrar en los presidentes de América Latina. Me parece que aquí tenemos una cuestión de orden general que es si queremos participar y darle más vida a este organismo de mancomunidad latinoamericana, sudamericana, como es el Mercosur, si efectivamente estamos convencidos de la necesidad de consolidar un mercado común suramericano y en este sentido tenemos que dar un claro apoyo. Esto no es algo tan sofisticado, con esto se está de acuerdo o no se está de acuerdo. Y para nosotros, señor Presidente, cualquier oportunidad de recurrir a las urnas es buena. El mejor tiempo para las urnas es ahora. Así que, señor Presidente, simplemente quiero decir que comparto esto desde lo filosófico, desde lo histórico, desde lo social. Es una necesidad desde lo económico y esta norma no hace más que consolidar esta necesidad y por eso la vamos a apoyar con todo el entusiasmo desde nuestras más íntimas convicciones. Se va a votar, en general, el dictamen de mayoría de las comisiones de asuntos constitucionales y otras, recaído en el proyecto de ley por el cual se modifica el Código Electoral Nacional sobre elección de parlamentarios del Mercosur, juntamente con los comicios nacionales. Orden del día, 1.546. De acuerdo al artículo 77, inciso 2, párrafo de la Constitución Nacional, para su aprobación se necesita la mayoría absoluta del total de miembros del cuerpo. 129 votos afirmativos. Pido autorización para proceder a la autorización de las abstenciones. de los que estén por la afirmativa, si lo hace pesar su voto, resulta afirmativo. Tiempo. 139 votos afirmativos, 72 votos negativos. Aplausos.